¡Vamos con este gatito! Dicen que allá en Campo Gallo al Matacodilla lo encontrará Él hace como lucero, nunca se cansa de traslochar Dicen que allá en Campo Gallo al Matacodilla lo encontrará Y aquí en la fiesta le gusta andar Su paradero la diversión, el calzo se pone a zapatear Bailando en él a su corazón Y si no le cuenta el ritmo se va a quedar aflojando Si una mujer lo quiere redar, no dice nunca ni si ni no Él es confiado como el chacá para entregarle su corazón Y le culpen el olvido de una mujer que lo enamoró Por Andariego se olvida el Matacodilla del regresar Y si no vuelve a su rancho seguro en Pablo en algún lugar Por Andariego se olvida el Matacodilla del regresar El que lo invita no esperará Lo va a perder en buscar locación Desaparece sin avisar Y vuelve cuando ha salido el sol Y de regla del camino amanecido lo encontrará Para los tiempos del carnaval no tiene el rumbo ni dirección Para la belleza no lo ven por ahí Machando pelas del corazón Y si el que haya en tu momento el Matacodilla lo encontrará